Ahora, información en directo, estamos en Cochabamba con Cintia Terraza. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un placer saludarte. Hay luto, sí, hay mucho dolor también en Cochabamba debido a que ha fallecido la señora Pola, ¿no es cierto? Ella es muy conocida allá en Cochabamba. Cuéntanos por qué, por favor. Lamentable dar esta noticia desde el departamento de Cochabamba. Pues doña Pola era un referente de la comida cochabambina, exactamente de la preparación del chichazón. Aquí en este departamento, ella iniciaba su carrera hace como unos noventa y tantos, sesenta y cuatro años atrás, mejor dicho, Bania. Lamentablemente el día viernes falleció a los noventa y tres años cuando ya su familia se nos informaba a los medios de comunicación de que había perdido la vida. Ya fue velada y también fue entesada, era un personaje sin duda alguna de este departamento y los chichazones de esta señora eran un referente de la ciudad, Bania. Lamentablemente es la noticia que se da desde el departamento de Cochabamba. Bien, lo decimos, era la reina del chicharrón, ¿no es cierto? Ella ha fallecido en las últimas horas allá en Cochabamba, ya ha sido enterrada, ha sido velada, lógicamente también los familiares de la señora Pola y también la población cochabambina le han dado el último adiós. Seguramente las autoridades también en Cochabamba van a preparar algunos actos y algún reconocimiento a esta persona que ha dado mucho en su aporte culinario en Cochabamba. Gracias, Cintia, por la información.